Un día dije, voy a cantar estas canciones con amigos míos, gente que yo quiero, admiro y respeto mucho. Y usted está incluida en esa gente y aprovecho este momentito para acusarme con todos los demás que se me van a quedar, porque son 10 o 12 números nada más y hay un montón de gente que yo admiro mucho. Pero quería que tú estuvieras conmigo y tú, como siempre, yo llamo y usted está ahí. Bueno, imagínate tú un llamado tuyo. No se da todos los días eso. Yo me siento contenta y la palabra honra cabe en este momento también y las gracias por darme participación en este disco. Y esto que estamos haciendo aquí, que hicimos esta mañana aquí, la rumba de Chombo. Este tema que grabara Graciela con Mario Bausá, cuando me dijiste, negra, va a ser este tema, yo lo escuché y dije, es un tema como tan tranquilito y lo que le hemos sacado aquí en este estudio en el día de hoy está sabroso. Yo creo que ha agarrado un viaje interesante. Sí. Un arreglo de Luis García espectacular. Tú siempre estás inventando y en esa inventiva se te ha ido la vida creando y está chévere lo que estás haciendo y me gusta, me gusta ser parte de esto. Camínalo. Toma, que te lo dije. Toma, que te lo dije. Dame la salsa de tu tumba, tumba, oh, para que goce bailando el negro, oh, oh. Hay un guateje, una fiesta de chombos, van a la rumba panameños y cholos. Dicen que el guateje, como un nebo a durar, mujeres y aguardiente, para todos gozar. La salsa de tu tumba, oh, tumba, oh, para que goce bailando el negro, oh, oh. Hay un guateje, una fiesta de chombos, van a la rumba panameños y cholos. Buscando alegría, buscando placer. Y dicen que el guateje, como un nebo a durar, mujeres y aguardiente, para todos gozar. Dame la salsa de tu tumba, oh, tumba, oh. Para que que fiesta, comida, baila rumba, ron y vacilón. Dame la salsa de tu tumba, oh, tumba, oh. Van panameños y cholos bajando chocos para Colombia. Dame la salsa de tu tumba, oh, tumba, oh, tumba, oh. Abrazo al ritmo swing y choco a la pochón. Dame la salsa de tu tumba, oh, tumba, oh. Avisa Jengo Rodríguez, camino a su quita y yo mira yo. Dame la salsa de tu tumba, oh, tumba, oh. De raza a una caitaína, el negro chongo se corró. Dame la salsa de tu tumba, oh, tumba, oh. Y va cantando su historia con canto, danza y canto. Dame la salsa de tu tumba, oh, tumba, oh. El canal de Panamá, palguatequia, bebé ron. Dino, Dino. Dino, Dino. Ja, ja, ja. Toma. Te lo estoy diciendo. Semana más. Dino Nude. 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz